Hola chicas, buenas noches, hoy vamos a hacer un ritual maravilloso para solo atraer dinero a nuestra casa Negocio, cuando una persona está a falta de dinero, que no encuentra trabajo, esto es maravilloso y muy fácil por cierto de hacer, vamos a ver, que necesitamos, una velita amarilla que simboliza el dinero para esto no hace falta luna, puede hacerlo en la luna que quiera vamos a prender la velita primeramente que nada, porque doy paso a paso al ritual además es uno de los más maravillosos para el dinero, porque me lo hizo mucha gente encendemos la vela antes del ritual la vela se tiene que acabar este mismo día vamos a ver, ya tenemos la velita encendida primeramente, en la antigüedad siempre la albahaca era utilizada tanto para baños, para atracción de dinero, como para cualquier cosita para abrir camino donde hay albahaca nunca falta dinero en la casa a ver, ponemos un poquito de albahaca así, tal cual, lo ven, lo están viendo van a hacerlo en un vaso, en una copa, pero tiene que ser de cristal, si no es de cristal, se acabó después, aquí tengo yo una mezcla que he hecho de arroz de arroz, de frijolitos, poquito, y un poquito de lentejas son los tres granos que simbolizan la prosperidad, vale y con la albahaca más todavía vamos a meter esto aquí no se puede sustituir nada, lo siento en el alma después ponemos monedas de curso legal que esto es muy importante des en cuenta que es muy diferente y las mezclamos, las revolvemos junto a todo las monedas no se pueden ver, las ven yo le he dado vuelta a todo y una vez terminado eso lo lo de la albahaca, la mezclita que he hecho se hace la oración abro mis puertas con fe a los siete espíritus de la fortuna que lleguen para que haya dicha y salud y muchísimo dinero por estos siete principales pueblos por los siete sagrados libros por los siete escandelabros del templo de Salomón por los siete huesos de la cabeza de Dios por los santos guardianes de San Miguel San Rafael y San Gabriel guía y guarda la bendición de Dios Padre unipotente descienda sobre este lugar vale esa es la oración que hay que hacer o sea que si hay que darle el vídeo para adelante o para atrás ustedes pongan la oración tal y como yo las digo y después esto se deja guardadito en una parte alta eso sí tenemos que dejar que se apague la vela y dentro meter un papelito blanco con lo que se desea un ascenso de trabajo que te ganes la lotería lo que tú quieras todo lo que esté relacionada con dinero también en los negocios pero en los negocios se tiene que poner parte alta porque si una persona nos ve esto 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 por ejemplo ya se quita la magia ¿entiendes? ya nos quita las cosas positivas que tiene el trabajito hecho y después lo ponemos en la parte alta después de decir la oración abro mis puertas con fe que los siete espíritus de la fortuna lleguen para que haya dicha salud y mucho dinero por estos siete principales pueblos por los siete sagrados libros por los siete escandelabros del templo de Salomón por los siete huesos de la cabeza de Dios por los santos guardianes San Miguel San Rafael y San Graviel guía y guarda la bendición de Dios Padre omnipotente descienda sobre este lugar amén después de hacer la oración se coge y se pone en una parte alta para que nadie lo vea escondidito y esperamos que se termine la velita amarilla ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo porque es muy 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 fuerte y la verdad que os va a traer muchísimo dinero porque a mí las copas esto es muy ha dado mucha productividad y ojo no se puede cambiar los ingredientes porque yo no me creo que no haya ni arroz ni lentejas ni frijoles y la albahaca se puede comprar hasta en un supermercado ¿vale? pues bueno chicas chicos espero que esto os ayude un poquito con el tema de del dinero porque hace falta y sobre todo para los para buscar trabajo para la gente que tiene empresas todo esta copa la hace y ya me contará ¿vale? venga un besito para todo y hasta el próximo hechizo ¿vale? ¿vale? ¿vale?